La pintura nicaragüense tiene calibre internacional. Cuadros de Armando Morales, Roger Pérez de la Rocha y Alejandro Arostegui cuelgan en galerías y casas de subasta de todo el mundo. Pero virtualmente todos nuestros pintores se apoyan en los hombros de un gigante discreto que cada generación debe redescubrir. Rodrigo Peñalba nació a la orilla de un pintor. También de optometrista, don Pastor Peñalba fue un pintor tradicional y además de eso un promotor de las bellas artes en León. Y él desde muy niño, porque además se reveló como un gran caricaturista. La caricatura periodística dio a conocer en su país al joven Rodrigo Peñalba. Muy pronto sintió la necesidad de trascender a sus fronteras para crecer como artista. Se van a Europa a estudiar, a formarse, por la precariedad del medio. En este país y en muchos otros países no había museos, no había escuelas de arte. Los pintores eran autodidactos, aficionados, copiando en láminas. No habían visto los cuadros originales. La educación de Rodrigo Peñalba lo llevó en un peregrinaje por México, España e Italia. En Antícoli, un pequeño pueblo cercano a Roma, conoció a Vitoria Cara, quien sería la mujer de su vida. Fue en Italia también donde vivió los azares de la Segunda Guerra Mundial. El arquitecto Sandro Peñalba es el séptimo de nueve hijos del matrimonio Peñalba Cara. Nos contaba mi papá y mi mamá que un día llegaron tropas alemanas al pueblo. Y escucharon que había un extranjero que estaba en determinada casa. Entonces la gente tenía temor, porque esos alemanes eran duros. Entonces llegaron y le dijeron, no, es un pintor, es un pintor, es un artista. Entonces llegaron los alemanes armados y entraron y vieron en realidad que había una cantidad de cuadros que era cierto, que era artista. Entonces lo dejaron pasar. Después de la guerra, exitosas exposiciones en Washington y Nueva York traen a Peñalba y su familia al continente americano. Él pudo haberse incluso quedado en Nueva York. Sin embargo, él optó por venir a Nicaragua porque quería aportar algo a nuestro país. Y ese es el proceso, no exclusivo de Peñalba, sino el proceso de muchos de los grandes pintores latinoamericanos. Ir a Europa y descubrirse allá americanos. Y venir de regreso al continente a registrar la realidad, la invención, la creación de este continente. Ya regresa con sus tres hijos, con su mujer, que no habla nada de español. Mi mamá cuando vino a Managua primero dice, pero qué poquita gente hay en las calles, ¿no? Era como una ciudad desierta para ella. La vocación de enseñar y el cabildeo de personalidades locales llevaron a Peñalba a la Escuela de Bellas Artes. Fue el principio de una verdadera revolución en la plástica nicaragüense. La Escuela de Bellas Artes era una institución maltrecha. El portero era maestro de perspectiva. Los maestros no llegaban, había muy malos alumnos. Y María Teresa Sánchez salió a la palestra, a los periódicos, a retar al gobierno, a decirle, bueno, tenemos un pintor de la calidad de Rodrigo Peñalba y aquí lo vamos a dejar ir, teniendo la oportunidad de formar una Escuela de Bellas Artes con un formador de esa naturaleza. Estaría por cumplir yo los 14 años. Estuve con Peñalba, estuve estudiando ese periodo, hasta los 17, 18 años. Bien, siendo yo, pues, todavía un adolescente, ¿no? Inclusive, él me encontraba un poco joven, pues, para ingresar, pero sí me aceptó. Era un hombre de buen talante. Él infundía como su presencia, infundía mucho respeto. Su porte, su lenguaje corporal. Él irradiaba, pues, tenía... Al menos yo así lo recuerdo, ¿no? Era... tenía como luz propia. Yo lo veía como un padre, como alguien realmente haciendo un apostolado, que eso fue lo que hizo. Y, además, yo recuerdo la entrega que él tenía. Era capaz, teníamos a veces 30 alumnos, podían ser, que era un grupo bastante grande. Y él tenía capacidad de atender alumno por alumno, aunque fuera cinco minutos, ya iba llevando el orden, pues, y tal vez a los tres días te tocaba que te viera, pero sí había un trato personal del alumno con el maestro. Tal vez uno, en los inicios, ¿no?, donde vos vas con naturaleza muerta, vos estabas con tu naturaleza muerta, pero él, a la vez, en su conversación, él metía muchas cosas, porque era de su amplia cultura, ¿no? Y te hacía ver más allá de los simples cacharros que estabas haciendo. Te podría hablar de Surbarán, de Velaje. Te hacía ver más allá de la simple botella, de los simples cacharros que estábamos haciendo. En estos primeros años, si él daba seguimiento, recibíamos una formación académica, ¿ya? Pero ya más adelante, como a los cuartos años, ya empezaba cada uno a tener su propia búsqueda y a realizar sus propias creaciones, cosa que él nos impulsaba. Yo recuerdo a Sobal Barro haciendo sus experimentos abstractos, a Banega haciendo sus experimentos abstractos. Ellos eran la generación anterior, Lugo y qué tal, y él los estimulaba a que cada uno buscara su propio lenguaje. Se hace cargo en el 48 de la Escuela de Bellas Artes. Ya en el 50, 51, 52, Armando Morales se ha terminado de formar y Armando Morales sale a las Bienales de Cuba, de Sudamérica, de Centroamérica, a ganar premio y a hacer una revelación. Aparece Omar de León pintando ya con ojos nicaragüenses, con sensibilidad nacional. Ser maestro de un arte y no interferir en la personalidad, en la individualidad que caracteriza al artista, en ciernes al artista joven, me parece un acierto sensacional. Él sacrificó inclusive su obra, que es muy buena, pero que puede haber sido prolífera, porque un hombre disciplinado y entregado, por formar a una generación de pintores. Lo que me quedó más penetrado de él en mí fue la disciplina. Él me hizo ser lo que soy. Peñalba combinaba su labor de educador con su propia carrera y con la vida en familia. Criar a ocho hijos, nueve hijos, también era un poco difícil. Y también él tenía una presencia y había una autoridad presente. Pues cuando ya mi madre no podía, venía el nombre mágico papá, entonces todo el mundo se ponía en orden. Realmente el pincel o el lápiz era casi infaltable en él. Él, como te digo, hacía dibujos en servilletas o, por ejemplo, nos decía ¿qué ven ustedes en esa hojarasca, en un manchón de árbol? Y él más o menos te delineaba que ahí salían, emergían figuras que él visualizaba de una visión abstracta de cosas naturales. Como él tenía el puesto de director de una escuela, también tenía las vacaciones largas de tres meses. Entonces lo que hacía con los recursos que tenía limitados, alquilaba una casa en San Juan del Sur, alquilaba un camión, montaba todos los muebles de la casa, los montaba en el camión, nosotros nos íbamos en bus, mi padre no tenía vehículo y pasábamos tres meses en San Juan del Sur. Entonces a él le encantaba mucho ver el mar, la casa tenía que estar frente al mar y siempre, casi siempre tenía algún encargo. Recuerdo con claridad los cartones originales de la iglesia de Santo Domingo, o sea, él diseñó el mural, lo dibujó a tamaño natural y quien lo plasmó en piedra, por así decirlo, fue el maestro Sarabia. Los murales de Peñalba representan la manera más accesible de apreciar hoy día su obra. El primer y segundo martirio de San Sebastián están en exhibición en la Basílica de Diriamba. Durante décadas, la iglesia católica prefirió cubrirlos con otros estilísticamente más conservadores. pintó dos murales en el Palacio Nacional. Uno sobre Darío, que es una alegoría de un Darío americano en el paisaje nicaragüense. Hay un lobo allí, refiriéndose a los motivos del lobo, que parece un perro azteca. luego está un descubrimiento de América. Y hay grandes detalles. Peñalba experimentó con el fobismo, el impresionismo y el cubismo. Su pincel descubrió a Nicaragua y sus gentes, desde burgueses hasta campesinos, pasando por las etnias del Caribe. Para Julio Valle Castillo, su esencia como pintor está en sus retratos. Peñalba es la culminación del retrato burgués del siglo XIX. Tiene los antecedentes en Doctor Ivio Jerez, en Santelice, en Adolfo León Caldera, pero que él lo hace con un dominio técnico que estos artistas no habían alcanzado y con una modernidad que no habían alcanzado. Los retratos familiares de Peñalba, las texturas táctiles. Peñalba era un mago con el retrato. Simplemente creo que lo llamaba, lo sentaba y directamente hacía el cuadro. Muchas veces salía un cuadro de un manchón, como podemos ver este que acabamos de ver, que comentamos sobre Franco, que está hecho sobre un cuadro anterior que no le había gustado, hizo un manchón y esa es una sesión de un par de horas. Hay magníficos retratos de Ernesto Cardenal, interpretaciones de un Ernesto Cardenal joven, sin barba, de un Ernesto Cardenal de cotona y barba, retratos de Pablo Antonio Cuadra, a tinta, a plumia, son magníficos. El El 3 de junio de 1979, la muerte sorprendió a Rodrigo Peñalba en Honduras. Uno de sus murales para el Museo del Volcán Masaya quedó inconcluso, como cierre de una obra extraordinaria en su riqueza y expansiva en su alcance. El retrato burgués del siglo XIX culmina en él. La pintura religiosa de la colonia culmina en él. La invención de una Nicaragua americana con una paleta nacional, con una luz, con una fisonomía nacional, se da a partir de él. Peñalba inicia el muralismo. Peñalba introduce ciertos elementos de pintura matérica con las espátulas, el espatulado y el trabajo no en superficies lisas. Inicia el primitivismo que tendrá después en Solentiname y después en los años ochenta un gran auge. Es decir, yo creo que la herencia de Peñalba es una herencia fundadora. No habría pintura nicaragüense sin la obra docente y sin la obra personal de Rodrigo Peñalba.